El ritmo negro original, Zaya Boliviana, Zaya que viene del corazón, Zaya Boliviana, Con su cadencia conquistará tu lindo corazón, Zaya Boliviana, Zaya de amor, te entrego mi corazón, El ritmo negro boliviano, Zaya de corazón, Zaya Boliviana, Zaya de amor, te entrego mi corazón, El ritmo negro boliviano, Zaya de corazón. Como rayitos de sol entraste a mi corazón, Como rayitos de sol entraste a mi corazón, Para llenarlo de amor, ay, 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 pero también del dolor, que triste ahora me suspiró, Para llenarlo de amor, ay, 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 pero también del dolor, que triste ahora me suspiró, Nunca pensé en olvidarte, mucho menos en dejarte, Pero el destino está cruela y mi amor, que triste ahora me suspiró, ¡Ato! ¡Fu! ¡Fu! La negra estará en el cafetal, bailando la Zaya que vuela que está, ¡Ea, ea, 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 bailando la Zaya! ¡Ea, ea, 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 bailando la Zaya! Y con los negros me voy a bailar, y con los negros me voy a gozar, Mira qué bueno que está, mira qué bueno que está, ¡Ea, ea, 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 bailando la Zaya! ¡Ea, ea, 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 bailando la Zaya! ¡Ea, ea, 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 e Desde Chicaloma vengo a conquistar, traigo mis costumbres para mi nación Desde Chicaloma vengo a conquistar, traigo mis costumbres para mi nación Dejando mi tierra donde yo nací, junto a mis abuelos con quien yo crecí Dejando mi tierra donde yo nací, junto a mis abuelos con quien yo crecí Traiendo la salla, salla original, para que la bailen todos por igual Con las tegritas vengan a gozar, el ritmo caliente, ritmo pa' bailar T.O.E. T.O.A. T.O.E. T.O.A. Ritmo original Ritmo original Yo vengo de la tierra que me dio la vida, canciones, alegrías, amor, fantasía Yo traigo de mis pueblos el sol y la luna, la cruz del sur que alumbra mil guerras vencidas Sí, 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 yo soy de Bolivia, de valles, de selvas, de piedra y arcilla Sí, 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 yo soy de Bolivia, de valles, de selvas, de piedra y arcilla Música 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 Sí, 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 yo soy de Bolivia, de valles, de selvas, de piedra y arcilla Sí, 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 yo soy de Bolivia, de valles, de selvas, de piedra y arcilla Sí, 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 yo soy de Bolivia, de valles, de selvas, de piedra y arcilla Sí, 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 yo soy de Bolivia, de valles, de selvas, de piedra y arcilla Sí, 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 yo soy de Bolivia, de valles, de selvas, de piedra y arcilla Sí, 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 yo soy de Bolivia, de valles, de selvas, de piedra y arcilla Sí, 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 yo soy de Bolivia, de valles de selvas, de piedra y asilla.